Ari Con una masiva participación de la población de Unzobradina se realizó la movilización por las principales calles de la ciudad de Tingo María y Aucayacu El candidato con el símbolo de la pelota del desarrollo, Dr. Luis Pigón Quedo recibió el respaldo total de principales líderes de esta provincia y ciudadanía en general ¡Presidente! ¡Lucho presidente! Víctor de Monzón, Víctor Batuelo, mi fuerza va a alcanzar su salón Alcalde redacto por el distrito de Las Palmas, nuestro hermano Miguel Mesa Mujer ha llegado a ser nuestra consejera, por la provincia de Luis Obrado ¡Tenidos amigos, hermanos! ¡Fuerta de España, España! ¡Para el inviante a la Fuerta de España, España! Representantes de los medios de comunicación de esta provincia participaron en la conferencia de prensa que ofreció el Dr. Luis Pigón, quien estuvo rodeado de las autoridades elegidas en esta provincia y representantes de las iglesias cristianas y a su vez el Dr. Lucho Pigón dio a conocer los principales proyectos para esta provincia y la región Huánuco Saneamiento básico, no solo de la zona este, de la región Huánuco Tiene que trabajarse pero de manera integral, en función a programas regionales Por eso tenemos saneamiento básico rural, SABAR, para todas las provincias, para todos los distritos de toda la región Huánuco Agradecer la presencia de nuestro pastor de la Iglesia Evangélica de la Ciudad de Timo María Y nosotros en la región Huánuco, como parte de este frente social También hemos tenido puentes, hemos hecho alianzas con nuestros hermanos de la comunidad evangélica de toda la región Huánuco El Movimiento Misionero Mundial Asamblea de Dios en este frente regional Son hermanos huanuqueños que también están convencidos que el desarrollo de la región Huánuco Se hace únicamente uniendonos, hermanándonos A su turno, Adbel Áviles Quispe, representante de la Asamblea de Dios del Perú Dio a conocer su respaldo hacia el médico de los pobres Respaldando la población cristiana de Timo María Conocemos muy bien al Dr. Luis Pigón Porque dado que él ha sido durante varios años de ex padre de familia del Colegio Amazonas Creo que es una persona que tiene una gran calidad humana, profesional La Iglesia, y creo que nosotros como profesión cristiana vamos a respaldar unánimemente Yo quiero llamarle a la población de Timo María Hay que apoyarlo, hay que dar nuestro voto por él Y creo que hay que apostar por un tingalés que es de aquí, de la provincia de Oncio Prado De la misma manera, Miguel Mesa Malpartida, alcalde de Las Palmas Leóncio Prado ha sido uno de los más beneficiados en cuanto a inversión A nivel de toda la región Huanco Y si verdaderamente queremos nosotros consolidar el desarrollo de nuestra provincia En diferentes temas, yo creo que la mejor opción es la del Dr. Lucho Pigón Para seguir consolidando el desarrollo de nuestra provincia de Lucho Cabo Y por ende, apoyarlo este domingo, marcando las pelotas del área A su paso también, el Dr. Pigón visitó el mercado de frutas en la provincia de Leóncio Prado Donde fue recibido por los comerciantes que le brindan su respaldo En esta segunda vuelta A ver, el mercado en Colono Vamos a permitir que importantes presupuestos también lleguen para mejorar Este importante mercado en Colono De esta parte de Tito María A Don Lucho que sí cumple y lo va a hacer desde primero de enero Porque él ya tiene esa gran experiencia Posteriormente una gran caravana se trasladó a la capital del distrito de José Crescu y Castillo O Cayacu El Dr. Lucho Pigón recorrió gran parte de las calles de O Cayacu Y recibió también el respaldo de la gran cantidad de los pobladores Que posteriormente se dieron cita a la esquina del trinco Esquina de la pelota Esquina del movimiento avanzada regional independiente ARI En donde el candidato con el símbolo de la pelota ofreció seguir trabajando por este distrito pujante Y como era de esperar en la ciudad de la bella durmiente Gran cantidad de personas se volcó a las calles Para respaldar al Dr. Lucho Pigón Quien recibió el total apoyo de la ciudad que lo vio crecer Y en donde pasó gran parte de su vida Para agradecer al supremo creador Al dios concuerdos que nos permitimos Impulsar esta campaña electoral Únicamente con propuestas Únicamente con planteamientos Sin golpes bajos Porque nosotros sí somos creyentes Nosotros sí somos católicos Nosotros sí construimos Y por eso Amigos hermanos Nos hemos llamado un frente regional Donde el 100% De los partidos políticos nacionales Están fortaleciendo Están consolidando Para nuestro Estás en los cielos Sacrificado Sea tu nombre Mi agradecimiento sincero a todos ustedes Mi agradecimiento sincero a todos Y cada uno de los que nos han acompañado No solo a Aucayaco Donde también decimos Una caravana de la amistad Una caravana de la paz Una caravana de hermandad Y cada uno de los que nos han acompañado De la ciudad de Tingo María Apoyo firme Este 7 de diciembre Tenemos que marcar la pelota del desahogio La pelota de avanzar En el frente de la gente Y que agradecer Sin ser un saludo ¡Añadir! 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 Pero solo esperamos señor Que el pueblo guaniqueño Reconozca todo el trabajo Y esfuerzo hecho Durante todos estos años Solo esto que termina señor Y también que lo mire ¡Añadir! Es por eso que toda la provincia De Leoncio Prado Apoya este 7 de diciembre Marcando con mano firme La pelota del desarrollo Y la pelota que simboliza Continuar con el desarrollo ¡Vamos Ari! ¡Vamos Lucho Picón! ¡Juntos venceremos!